Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Los saluda con mucho gusto el profe Luis Conchas, transmitiendo el día de hoy desde la sede de UNX acá en Guadalajara, Jalisco. Los saludo con muchísimo gusto. El día de hoy no tuve oportunidad de transmitir directamente desde mi set en casa, porque resulta que se fue el internet. Alguien se le ocurrió a lo mejor con la lluvia o algo, cortar el cable de internet de mi casa y no tengo el servicio. Chicos, bienvenidos, bienvenidas. Estoy desde acá, desde la sede de UNX. Los saludo con muchísimo gusto. Si se escucha un poco de eco es porque precisamente no estoy en el lugar habitual, pero díganme si sí me escuchan bien, si me ven bien. Y bienvenidos y bienvenidas a todos los que se están conectando. Déjenme pasar a ver acá sus comentarios. Permítanme un segundito. Anda, ya vemos casi 100 personas acá conectados en vivo. Bienvenido, bienvenido. Kevin Lozano, Eddy Rx. Dice, ¿a qué hora de dar los resultados? El 11 a las 00 horas, como comentó por ahí, Xiao Tank. Hola, ¿cómo estás, Azalia? También está por acá Itzel. Asesorías con Marco Flores. ¿Cómo estás, mi estimado Marco? Bienvenida, Itzel. Bienvenido, Kevin. Bienvenido, Manuel. Nats. Joana. ¿Cómo están? Bienvenidos, Aarón. Juan Escobares. Alexa. Eduardo. ¿Cómo están, chicos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Espero que sí me escuchen bien. Dice, hola, profe. ¿Me puede dar un consejo? Estoy muy nervioso. Mi estimado Héctor Real, dime que te puedo ayudar y con todo gusto. Saludos, Carlitos. Lora, aprobando exámenes con Lora. Dice, poquito eco, casi nada. Bueno, espero que mi micrófono me ayude a mejorar ese aspecto. Vean, acá haciéndole promoción a mi micrófono. Rode. Acá el profe se siente locutor. Este, más o menos. Dice, hola, profe. ¿Se extrañan las clases? Ya vamos a iniciar clases. Ale, Desma. Hola, ¿cómo estás? Saludos. Estamos en espera, dice Misael. Dice, ya sé. Ya se va a tardar en hacer live. Ya voy a estar otra vez enfadándolos prácticamente todos los días, chicos. Dice Miguel Ángel. Dice, vuelvo a ver sus videos y gracias a ustedes sus videos. Estoy en la poderosísima carrera de ingeniería civil. ¿A poco no les gusta mucho el logo de la UDG, chicos? Acá, como lo pueden ver en pantalla, este es el logo oficial de la Universidad de Guadalajara. Y este es el logo de los Leones Negros, que es como el equipo, la comunidad universitaria. No solamente es un equipo de fútbol, es el alma, es el corazón de la universidad, de los Leones Negros. Así que, este, van a entrar la poderosísima, mis estimados. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Dice, desde ahorita quiero agradecerle a usted y al profe Carlos Lora. Dice, Suriel, muchísimas gracias. Dice, saludos, profe. Seré próximo admitido en Cusea. Vámonos, eh. Dice, ay, lo extrañé. Wendy, hola, ¿cómo estás? Dice, profe, gracias a sus videos. Pude tener un plus y quedar en la uni. Vámonos, mi estimada Monse. Felicidades, eh. Dice, puro Leones Negros. Vámonos. Así es, chicos. Dice, profe, gracias a usted. Mi examen fue el tercer mejor y quedé sin problemas. Muchísimas gracias. Ah, nada. Muchísimas felicidades. Por acá Alan Sánchez nos manda un super sticker con un comentario. Dice, saludos, profe Conchas. Se abre la convocatoria 2023. Ahorita se las voy a presentar rápidamente. Va a ser parte del contenido de este live. ¿Sale? Dice, tengo miedo. Dice, Andrea. Andrea, yo lo sé, pero tienes que superarlo. Yo sé que lo puedes, yo sé que lo puedes conseguir. Dice, hola, profesor. Quería agradecerle por todo lo que nos enseña día con día y por todos los consejos. Logré quedar en medicina en la UABC. Un abrazo hasta Baja California Norte. Te mando un fuerte abrazo, mi estimada Ana Rojo y mucho éxito en la universidad. Profe, sin examen puedo entrar. Depende. Hay carreras que solamente es por promedio, pero ya van a aplicar prácticamente todas. Chicos, vamos a iniciar. Bienvenidos, bienvenidas. Y vamos a iniciar con esta sesión que más que realmente yo hacer una predicción, simplemente quiero platicar con ustedes para que sepan cuál es tentativamente el puntaje que va a pedir la Universidad de Guadalajara en los distintos centros universitarios a los que hicieron trámite. Sé que les da nervios, sé que tienen un poquito de miedo, pero tienes que quitarte la venda de los ojos y saber exactamente qué es lo que te va a mostrar la universidad ahora que dé el dictamen y sobre todo que tengas una herramienta para que sepas distinguir qué fueron los resultados y cómo mejorar. Eso es lo más importante, que sepas que si no se lograra el resultado, sepas cómo mejorar. Yo sé que muchos de aquí en la comunidad estuvieron preparándose todos los días, estudie, estudie, estudie y créanme que eso, eso trae resultados sí o sí. Bienvenidos a todos los de la comunidad de Facebook, bienvenidos a todos los de la comunidad acá de YouTube. Muchísimas gracias a todos los que están conectados y estamos por iniciar. Y a mí me encanta navegar en la página de la Universidad de Guadalajara de Facebook y quiero compartirles por acá un post que hice ahora en estos días y déjenme se los muestro. Acá está mi corazón roje por la UDG. Díganme, chicos, ¿quién quiere ser un león negro, una leona negra? Profe, yo me conformo con ser un gatito negro, una gatita negra de la Universidad de Guadalajara, pero ahí está ese súper post, me gustó mucho cuando lo vi en la comunidad de la UDG, que dice, que dice, mi corazón ruge por la UDG. Dice, yo, yo, yo. Estado, chicos, Estado, yo, profe, muy bien. Entonces, está súper padre, por ahí lo pueden ver en la comunidad de Facebook de la Universidad de Guadalajara, que dice, mi corazón ruge por la UDG. Dice, de verdad que los mejores cursos son de 1X. Gracias, Jared Miranda, gracias. Dice, yo, yo, dice Lisbeth Guadalupe. También, también dice Juanjo. Dice, quiero llorar. Chicos, estamos ya cerca de que la universidad publique el dictamen. Va a ser mañana. Recuerda que tienes que poner tu recordatorio, porque vamos a transmitir el profe Carlos Lora y tu servidor, el profe Luis Conchas, a las 11 p.m. por acá, por YouTube y por Facebook, tanto en el canal de Aprobando Exámenes con Lora, aquí en el canal de profe Luis Conchas y en la comunidad de Facebook de profe Luis Conchas. Así que vamos a estar por ahí al pendiente mañana. Dice, profe, me fracturé la mano con la que escribo. ¿Puedo ir a la universidad y hacer mis apuntes y tareas escribiendo todo en laptop? Claro que sí. Acá puedes tomar tus notas de voz, mi estimado Mauricio, y decirle, por favor, Siri o Google o Celia, la de, ¿saben cómo se llama el asistente virtual de Huawei? Se llama Celia y es terrible, terrible, terrible. No te entiende. Yo tuve un Huawei, la odié a Celia con todo respeto, pero le puedes decir a tu asistente virtual, OK, Google, tómame una nota de voz y sí, sí lo puedes anotar, ¿de acuerdo? Y espero que te recuperes pronto de tu mano. Bien, chicos, vamos a arrancar con este tema de predicciones de los puntajes mínimos para este calendario 2022B, así que no traje mi gorrito acá para adivinar puntajes, pero pues ni modo, ni modo, así que vamos a arrancar, ¿sale? Vamos a arrancar. Dice, profe, mañana son mis cursos de inducción en la UAD y gracias a usted. Ana Salas, muchas felicidades, un abrazo hasta Yucatán y échale con todo, ¿sale? Bien. Entonces, arrancamos, chicos, arrancamos. Muy bien, primeramente quiero platicarte, lo primero que quiero platicarte que te voy a mostrar aquí en pantalla, déjame hago un poquito más chico, un poquito más chiquito es, ¿qué es el puntaje mínimo? Cuando la Universidad de Guadalajara publica los resultados, normalmente te va a indicar que hubo un puntaje mínimo. El puntaje mínimo es un valor de referencia que indica cuánto obtuvo el último admitido a dicha carrera y dicho centro universitario. Déjame te platico primeramente que todas las carreras tienen diferentes sedes, bueno, no todas, algunas. Por ejemplo, la Facultad de Medicina, si tú quisieras estudiar medicina en Guadalajara, tú puedes inscribirte a diferentes sedes. Por ejemplo, está el CUCS, que está como en el centro de Guadalajara, por así decirlo. Pero también, por ejemplo, hay medicina en Cualtos, en Tepatitlán de Morelos, que está aproximadamente como a unos 60 kilómetros de Guadalajara. También hay en CUSUR, que está como a 120 kilómetros de Guadalajara. CUTONALA, que está dentro de la misma zona metropolitana, pero en la periferia, en TONALA, Jalisco, pero es parte de la zona metropolitana. A lo que voy es que el centro universitario, el centro universitario y la carrera tiene una referencia de un puntaje mínimo dependiendo la cantidad de aspirantes y lo que hayan obtenido los alumnos. El puntaje mínimo es lo que sacó el último de los admitidos. Cada carrera tiene una cantidad de admitidos diferente. Por ejemplo, si estamos hablando de medicina, el CUCS es el que recibe más aspirantes. Hace un año recibió 4,400 solicitudes a medicina, pero el UDG no puede admitir a todos. Entonces, aunque todos quieran rugir como leones negros o leoncitos o leoncitas negras, entonces nada más tiene 367 cupos. Y el último de los admitidos es el puntaje mínimo. Este puntaje mínimo es la suma de tu promedio de prepa más lo que sacas en el examen de admisión. Es por eso que tú ya en este momento ya subiste tus documentos, aplicaste tu examen y después la UDG te dice, sube los documentos para que me digas cuánto tienes de promedio para poder sumar tu puntaje del examen más lo que sacas en la prepa. Lo máximo que puedes sacar tú es 100 en el examen y 100 en la prepa. Es decir, lo máximo que puedes sumar un estudiante es 200, pero el puntaje mínimo es lo que sacó el último de los admitidos. Por ejemplo, la facultad de medicina en el CUCS, el último de los admitidos, el alumno 367, es decir, el que pasó de panzazo así todo raspado, pero entró, sumó 180.42 entre su promedio de prepa y el examen de admisión, sumó 180. Imagínate que tú fueras ese alumno, el que pasó de panzazo, tenías 100 de prepa, imagínate, tengo 100 de prepa, por lo menos sacó 80.42, pero el puntaje no siempre es el mismo cada semestre. Por ejemplo, quiero que veas que ha cambiado un poco cada semestre, a veces baja, a veces sube, a veces sube un poco más o puede volver a bajar. Observa cómo en el año 2017 pidió 177.94, en el 2018, 178.67, en el 2019, 180.63, en el 2020, 177.53, y en el 2021, 180.42. Es por eso que el puntaje mínimo es una referencia, no es algo fijo, es una referencia de lo que sacó el último de los alumnos admitidos. Por ejemplo, la carrera de diseño, arte y tecnologías interactivas, en el año 2021, pidió 178 puntos, el último de los admitidos. De los 571 aspirantes, solamente ingresaron 21, y el número 21, el que pasó de panzazo, sacó 178.67. Pero en el 2019, mira, el puntaje mínimo fue de 172. En el 2020, fue de 173. Oiga, profe, ¿y por qué antes no hay? ¿Por qué antes no existía? Es decir, antes no existía esta carrera, entonces no tenemos una referencia. Por ejemplo, Cutlajomulco, Cutlajomulco, solamente lleva un calendario B. Entonces, Cutlajomulco Medicina no existía, y el puntaje del año 2021, fue 172.25, con 648 aspirantes. Entonces, quiero que veas que el puntaje mínimo, es una referencia de lo que sacó el último de los admitidos. Esta es la cantidad de aspirantes de hace un año, y esta es la cantidad de admitidos en ese semestre, en el último año. ¿Cuántos admitidos va a haber para este semestre? Prácticamente los mismos. La universidad no anunció que se abrieran más espacios en las carreras. Por ejemplo, los que van a entrar a Medicina CUCS, van a ser 367. Los que van a entrar a Medicina Cualtos, van a ser 44, y así cada una de las carreras. Me voy a ir a los comentarios, a las preguntas. A ver, chicos, voy a ver. Voy a irme a los comentarios. Por acá dice Dulce, profe, tengo una duda sobre los cursos de ONX. ¿Solo te dan una materia? Es decir, ¿tengo que comprar alguno de español y otro de matemáticas? No, de hecho, este Dulce, ya te incluye absolutamente todos los programas, ¿de acuerdo? Entonces, ya te incluye absolutamente todas las materias. Dice, profe, ¿cuánto cree que queda el puntaje de Médicos en Cusi? La verdad es que, Karen, no hay una referencia, pero yo creo que va a quedar como unos 172 puntos, 173. Esa es mi predicción. Ahorita voy a avanzar a eso. Dice, profe, ¿mi novia quiere saber su puntaje en contaduría? Ahorita vamos a ver los diferentes puntajes. Primero, quería explicarles qué significaba el puntaje mínimo. Dice, profe, ¿en los cursos todo el material completo es matemática? Española. Así, gracias, mi estimado Jared, por contestarle. Dice, profe, ¿en cuánto cree que quede Medicina en Cusiénega? Ahorita se los platico. Dice, ¿va a mostrar todas las carreras? Sí, ahorita voy a mostrar todas las carreras. Apenas les estaba explicando qué significaba el puntaje, ¿de acuerdo? Estas son las carreras más demandadas. Ahorita voy a ir al listado completito, completito de todas las carreras que ofrece la Universidad de Guadalajara, completito, para que veamos cuánto fue la referencia y cuál es la proyección, porque todavía no les muestro la proyección que yo creo va a pedir en cada una, ¿de acuerdo? quiero que recuerdes que este puntaje, este puntaje de aquí, es la suma de tu promedio de prepa más tu examen de admisión. Entonces, profe, sí cuenta lo que saqué en la prepa, sí, en la UDG sí cuenta las ganitas que le echaste, porque no es lo mismo llegar con un promedio de 90, 95, 100 a un promedio de 80. Imagínate, imagínate que yo llegara con un promedio de 80 y quiero hacer trámite a CUCS. Matemáticamente estoy fuera. ¿Por qué razón? Porque no puedo sacar más de 100 en el examen. Con promedio de 80 de la prepa, matemáticamente yo ya estoy fuera a lo mejor de CUCS. Si yo tengo un promedio bajo, yo debería hacer trámite a una carrera o a lo mejor a una sede que no me pide un puntaje tan alto. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar medicina, en lugar de irme a CUCS con un promedio bajito, a lo mejor me voy a Cutlajo. ¿Por qué razón? Porque ahí nada más necesitaría como un 92 si tuviera un promedio de prepa de 80. Entonces, tienes que tomar una decisión inteligente en ese aspecto. ¿De acuerdo? Bien, ahora voy a pasar a unas pequeñas grafiquitas. ¿Sale? Espérame un poquito, espérame un poquito. Entonces, quiero que veas que los puntajes no siempre han sido estables. Los puntajes a veces van subiendo o bajando porque son una referencia. Ahorita te voy a mostrar mi predicción. Eso es nada más un ejemplo para que veas cómo ha evolucionado el puntaje de CUCS en medicina. Yo recuerdo que mi hermana, cuando ella ingresó a medicina en el CUCS en el año 2000, en el año 2004, el puntaje era 169, 169. Pero estamos hablando de hace, en el 2004, estamos hablando de hace 18 años. Entonces, quiero que sepas que cada vez hay más alumnos, más demanda y obviamente eso hace que el puntaje aumente. No es que la universidad lo quiera aumentar, ustedes mismos lo aumentan. Es decir, ustedes tienen la culpa, muchachos. A ver, ¿quién tiene la culpa de que aumente el puntaje, muchachos? Ustedes mismos tienen la culpa de que el puntaje aumente. ¿Por qué? Porque cada vez los alumnos se preparan mejor, cada vez hay más aspirantes porque las universidades públicas como la UDG en medicina son muy buenas en todas las áreas. Pero, por ejemplo, si comparas el costo de estudiar medicina en UDG, en UNAM, comparado con cualquier otra, por ejemplo, universidad privada, no hay comparación, chicos. Un semestre en el TEC de Monterrey te cuesta 130 mil pesos en medicina más estacionamiento, ¿no? Este, como pueden ver ahí en los TikToks y cosas por el estilo. Pero en la UDG, por ejemplo, hablando de acá de Guadalajara, que es donde soy yo, donde yo estoy en la Universidad de Guadalajara, pues un semestre te cuesta 900 pesos más tu material que ese le vas a tener que comprar en cualquier universidad público o privada. Entonces, ahora, déjame pasar ahora sí a las predicciones, predicciones. A ver, lista, a ver, ahorita ya vamos a ver todos los puntajes, ¿de acuerdo? Dice, ¿cuánto de veterinaria? Ahorita ya vamos a ir a contabilidad, ahorita ya lo vamos a platicar. Dice, si quedamos, tenemos que ir a cursos de inducción como en la prepa, sí, de hecho, lo más probable es que sean el 15. El otro día estaba leyendo que los cursos de inducción van a ser el día 15, pero hay que estar al pendiente de qué dice de manera oficial la universidad, ¿de acuerdo? Dice, dice, no se preparen así quedamos todos. No, chicos, de todos nos preparen, se sale. Dice, profe, en este mes o en el siguiente se inician nuevamente los trámites para la universidad. Sí, lo me li, ahorita les voy a platicar, ¿de acuerdo? Ahorita les voy a platicar, ¿va? Ahorita les voy a platicar eso. Muy bien, listo, vamos a comenzar a revisar, chicos, las predicciones. Confírmeme si sí se puede ver bien este archivo PDF que no se ve así como pixeleado. Bueno, no es un PDF, es un archivo de Excel. Por favor, confírmeme que sí se puede ver, ¿de acuerdo, chicos? Por favor. Dice, profe, ¿sabrá el examen de Exanonx? Examen para las normales. Es muy parecido a Exani, Natalia. Si tú estudias como Exani, pasas perfectamente cualquiera, ¿sale? Dice que sí se ve. Gracias, Alexa. Gracias, Itae. Gracias, gracias. Enfermería en CUCS. Ahí va, ahí va, chicos. Fíjense bien. Vamos a platicar de los de QSEA. Aquí están los de QSEA. A ver, manifiéstense todos los que van a QSEA. Carreras económico-administrativas. Quiero que distingas que hay algunos centros, algunas carreras que tienen un puntaje por debajo de 100. Eso es porque no aplicaban examen. Pero si aplicaran examen en carreras como esta, debería estar pidiendo como unos 140 puntos, 140 puntos, 145 puntos, como 135 puntos, 135 puntos también, como 140. Pero carreras, por ejemplo, como mercadotecnia y negocios internacionales, ay Dios, se me brincaron unos de, a ver, espérenme, espérenme, espérenme. Creo que los tengo mal acomodados. Espérenme, chicos, espérenme. Aquí están. No, vamos a, ya había dicho que iba a empezar con QSEA, así que tengo que hacer mi promesa de iniciar con QSEA. Aquí está. Denme un segundito. Vamos a arrancar con los de QSEA, ¿de acuerdo? Ingeniería en negocios, no había aplicado examen, pero si, si ya aplicó examen para este semestre, calculo que van a pedir como unos 150 puntos en ingeniería en negocios. Administración te va a pedir aproximadamente, igual como te está pidiendo ahorita, unos 142. Calculo que van a subir un poco los contajes. Administración financiera y sistemas, no creo que aumente mucho, quizás son 159 máximo. Aquí estaría para administración financiera. Administración gubernamental y políticas, ese, si ya aplicó examen, debería estar pidiendo como unos 130 puntos. Este quizás aumente a unos 146 puntos. Contraduría pública. Economía, si ya aplicó examen, debería pedir unos 135 puntos. Es muy bajito. Gestión de negocios gastronómicos, estaríamos hablando 145 puntos. Si ya pide examen, este pediría unos 130 puntos. Este ya, ya está aplicando examen 152 y este común 152 también. Entonces, ahí está todos los queridos aspirantes a QSEA, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está QSEA. Díganme, confirmenme si todos, si ya revisaron todos los que van a QSEA, ahí están mis predicciones, chicos, ¿de acuerdo? Ojo, esto es nada más una aproximación, es una opinión. Ahorita vamos a pasar a todos los centros universitarios. No se me desesperen, ahí está QSEA. Me había brincado Cuadicucba, ahorita voy para allá, ¿de acuerdo? Ahorita voy para allá. Ahorita vamos a ir por centro universitario, comenzamos con el QSEA y ahí está para todos ustedes, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien, muy bien. Dice, profe, venía a darle las gracias porque pasé mi examen de admisión a lo normal de Michoacán. Vámonos, Carla, muchas felicidades. Dice, gracias por apoyar a tantos alumnos, sinceramente lo admiro muchísimo. Carla, te mando un fuerte abrazo hasta Michoacán. Ahí me mandas una canastita de aguacates, este, o de limón, está bien, lo que sea, ustedes mándenme lo que sea. Bien, ahora, los que van al Quad, recuerda que el Quad es el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, ¿sale? A ver, manifiéstense los que van al Quad, chicos. Dice, profe, si el puntaje bajó en el calendario A se queda en eso para el B, no, normalmente los calendarios B son un poquito más altos, ¿de acuerdo? Son un poco más altos. Mercadotecnia, voy por ti y voy por todo, dice Betty, excelente, Betty. Ahí va, a ver los del Quad. Arquitectura es una de las más demandadas del Quad. Vamos a ver, yo calculo que en arquitectura, en arquitectura van a estar te pidiendo en calendario B como unos 167 puntos, esa es mi predicción, recuerda que esto es solo una opinión muy humilde de tu profesor, servidor, Luis Conchas, Diseño, Arte y Tecnologías Interactivas, híjole, a ver, si alguien va a esta carrera, ha sido una locura esta carrera, una locura, así, cañón, ¿por qué? Porque si te fijas, nada más tiene 21 admitidos y hacen trámites cerca de 600, personas, el puntaje del ha pasado estuvo de locos, yo calculo que este semestre, Diseño, Arte y Tecnologías Interactivas, va a estar pidiendo 180 puntos, si alguien va a esta carrera, discúlpeme, esta es mi opinión, puede ser que pida como unos 180 puntos, Diseño, Arte y Tecnologías Interactivas, esa es mi humilde opinión, ha sido una de las más demandadas y ahí está, chicos, entonces vamos a seguir avanzando, diseño de interiores de ambientación, calculo que va a quedar más o menos igual como un 157, diseño de modas varía mucho porque por los filtros, cuando una persona pasa el filtro, porque recuerden que les piden hacer como cierto book, un análisis de alguna composición, entonces, este, hasta si, sus vestiditos acá como de, de muñequitos, les piden ya tener como un portafolio, por así decirlo, si hay alguien aquí aspirante a diseño de modas, no me va a dejar mentir, realmente está medio intenso el filtro, ¿de acuerdo? Entonces, está medio intenso, yo calculo que diseño de modas se va a quedar más o menos igual como un 164 puntos, esa sería, es mi opinión sobre diseño de modas, diseño industrial no creo que aumente, se va a quedar en 161, comunicación gráfica, lo máximo que ha alcanzado en un calendario vean sido 153 puntos, diseño para la comunicación gráfica es lo mismo que diseño gráfico, una persona que quiere diseñar logotipos, este, todo lo que es la comunicación visual, por ahí preguntaban que por qué razón ha sido tan demandada diseño, arte, tecnologías interactivas, creo yo que porque es una carrera un poco disruptiva, disruptiva pensándolo en que no es lo común de las carreras porque estás combinando precisamente esas habilidades de diseño con algo que está en tendencia y que llegó para quedarse, las tecnologías interactivas como el metaverso chicos va a ser lo que va, lo que la va a rifar como luego dicen en los próximos 10 años, te aseguro que la educación virtual y toda la forma de comunicarse va a ser transformada radicalmente en los próximos 10 años, entonces las personas que se preparan para saber cómo comunicarse de manera visual y utilizar diferentes herramientas tecnológicas tienen una herramienta que rompe cualquier carrera tradicional, va a ser una carrera que va a picar un poco de piedra en el aspecto que les va a costar un poco más de trabajo colocarse, posicionarse, ser experto en la materia como tú egresado de esta carrera, pero creo que las personas apasionadas y con mucha visión que tengan esa habilidad lógico-matemática y esa percepción o esa sensibilidad artística les va a ir muy bien, es una carrera que también considero que no necesariamente la puedes aprender en la universidad, la puedes aprender a través de muchos programas de formación adicionales, ¿de acuerdo? Bien, continuamos con el cuat, chicos, urbanística y medio ambiente, todas estas que pidieron solamente por promedio de prepa, calculo yo que máximo deben estar pidiendo como unos 135 puntos porque siempre súmale como unos 55 puntos y no son puntajes tan altos, todas estas que solamente pedían por promedio de prepa no van a ser tan altas, entonces ahí está mi humilde opinión de todas las carreras del cuat, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien, chicos, dice, y de esos más de mil aspirantes a moda solo cuentan los que pasan los filtros que serían los 200 y algo, exactamente, tienes toda la razón Karina, hay muchos más aspirantes a diseño de modas, pero estos son los que pasaron el filtro, solo los que pasaron el filtro, hay miles de alumnos que hacen a diseño de modas y no solamente aquí en Jalisco, es muy demandada a nivel nacional la carrera de diseño de modas de la Universidad de Guadalajara, efectivamente, coincido por acá con lo que nos dice Karina, ¿vale? Bien, dice, entonces si mi carrera estuvo en 139 del 22A, no queda de base para el 22B, no Alonso, yo creo que hay que subirle como unos cuatro puntos dependiendo la carrera, dice, profe, y en caso de no quedar en Medicina Cooks ¿puedo cambiar de aspiración? Sí, Ana Karen, pero hasta el próximo semestre, seguida en Medicina Cooks, en ese mismo semestre no puedes hacer cambio, hasta el siguiente semestre, hasta el siguiente semestre y volver a hacer el examen, así es la mecánica. Bien, entonces ahí están mis chicos de Quad, ahora vamos a platicar de los de CUCVA, vamos a darle un poquito más de prisa porque son muchos centros universitarios, ahí va, CUCVA, CUCVA es el centro universitario de ciencias biológico-agropecuarias, donde está ingeniero agrónomo, hace un año no estaban aplicando examen, pero ahora ya aplicaron prácticamente todo ese examen. Ingeniero agrónomo te va a pedir aproximadamente 135 puntos, agronegocio es igual, unos 130, 135, el único que me atrevería a decirte que va a ser más alto, quizás unos 160 puntos, es Medicina y Veterinaria y Zootecnia, que es el que es un poco más alto, estadísticamente es una carrera muy demandada, como puedes ver, para médico, médico, veterinario y zootecnista, normalmente hacen trámite a 1,400 personas, transmiten a 270, anteriormente solo los admitían por promedio, por promedio, hace un año, por promedio, pero si aplican el examen normalmente está como entre 155 y 160, te estoy poniendo mi proyección más alta para médico, veterinario, y zootecnista de la Universidad de Guadalajara, para veterinario, entonces ahí están, cumplimos ya con el CUCBA chicos y vamos a seguir avanzando, CUSEI, manifiéstense todos los que van a ir al CUSEI chicos, yo soy egresado del CUSEI, soy ingeniero industrial del CUSEI chicos, así que manifiéstense por aquí todos los que van al CUSEI, antes decían que era la isla de los hombres solos, que porque prácticamente no había mujeres, pero es mentira, realmente el 45% ya de la población de CUSEI son chicas, entonces las ingenierías ya están, ya llegaron para quedarse para todos los, para todos los seres humanos chicos, así que bien, vamos a platicar entonces un poco de CUSEI, aquí está, nada más déjenme le quito todo este cuadro amarillo que hace que se vea muy feo, déjenme le quito el cuadro amarillo y vamos a platicar de CUSEI, vale, entonces a ver todos los que van a CUSEI a las ingenierías, ingeniería biomédica calculo yo que se va a quedar en unos 172 puntos porque el examen no estuvo tan complicado este año, esa es mi percepción, ingeniería civil 164 puntos, no creo que aumente 164, ingeniería en computación tampoco creo que aumente 154, este no creo que aumente 140, este máximo podría aumentar a 130, topografía dudo que aumente, se quedaría en 125, fotónica dudo que aumente, tampoco, ingeniería industrial lo máximo que ha alcanzado han sido 160 puntos, entonces yo creo que no va a haber mayor aumento, 150 puntos en informática, mecánica eléctrica 152, ingeniería en robótica creo que podría aumentar como un 165 porque ha sido como una carrera que ha venido despuntando de la Universidad de Guadalajara específicamente en CUSEI, ingeniería química siempre ha sido de las más altas, este no creo que aumente, 142, física, física ha venido en decremento, poquito, poquito, entonces creo que, creo yo que se puede colocar en un 174, ingeniería en alimentos y biotecnología igual se quedaría en 154, matemáticas no creo que aumente, 145, este licenciatura en química tampoco y químico, farmacéutico, biólogo, sí creo que vaya a aumentar, noté cierta tendencia a más aspirantes a QFB, entonces podría aumentar a un 172 puntos los, el puntaje mínimo de QFB, así que ahí está chicos, ahí está, ahí está, dice logística, forfam, este logística, ¿dónde está? aquí creo que la vi, ¿no? este creo que logística y transporte, por acá está, sí estaba por acá, sí la platicé, de acuerdo, dice entrar a CUCS para enfermería es difícil, ya casi llegamos a enfermería, al CUCS, mi estimada Yarisbet, así que ahí vamos para allá, ¿vale? ahí va, entonces dice, profe, si no queda en ingeniería pero si hay cupo disponible, ¿cómo se hace ese proceso? Los cupos disponibles es muy complicado obtenerlos, ¿por qué? porque tienen que ser del mismo centro universitario al que hiciste trámite, por ejemplo, en QC normalmente no sobran cupos más que en algunas carreras, muy pocas y solamente puedes optar por los cupos disponibles del centro universitario al que tú hiciste trámite, imagínate que tú haces trámite a CUSEI, a CUSEI, en Guadalajara, pero sobran espacios en cuballes, no lo puedes tomar, a pesar de que sea la misma carrera, no lo puedes tomar porque no es del mismo centro universitario al que tú hiciste trámite, así que la universidad después les va a explicar cómo optar por esos cupos, pero si no es del mismo centro universitario al que hiciste trámite, es muy complicado tomar esos cupos, ¿de acuerdo? muy bien chicos, ahora vamos a CUCS, vamos a analizar los de CUCS, ¿qué les parece? ¿de acuerdo? a ver, díganme, ¿quiénes van a CUCS, chicos? ¿quiénes van a CUCS? manifiestense los que van a CUCS y vamos a platicar de los puntajes mínimos. Bien, arrancamos en CUCS con carrera de enfermería, ojo, carrera de enfermería no es lo mismo que licenciatura en enfermería, carrera de enfermería es a nivel técnico, es decir, cuando tú sales de la secundaria y entras directamente a la carrera de enfermería semiescolarizada, estas dos son muy poco demandadas, muy poco, no es una licenciatura, es una carrera técnica y el puntaje no creo que aumente, el puntaje ya aplicando el piense dos que es el examen que aplican, más o menos estaría en 135 puntos y nunca hay rechazados, pero ojo, no confundas carrera de enfermería con licenciatura en enfermería, no es lo mismo, no es lo mismo, carrera de enfermería es cuando sales de la secundaria directamente puedes entrar a esta, pero no es licenciatura, es una carrera a nivel técnico, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con esto. Ciencias forenses, yo creo que va a aumentar porque ya aplicó examen, calculo que va a estar en 165 puntos el puntaje mínimo de Ciencias forenses porque anteriormente era solo por promedio, pero ahora que se aplicó examen, calculo que va a estar en 165 puntos Ciencias forenses, cirujano dentista ha venido en aumento, puede ser que esté en 169, 170 puntos, cultura física y deportes, lo máximo que ha pedido son 145, ahora sí, licenciatura en enfermería, a ver, presten atención para las personas que me estaban preguntando qué tan difícil es, si tú quieres ingresar a enfermería, licenciatura, hacen trámite 1,500 personas cada año y son admitidos 244, el puntaje no es tan alto, recuerda que el puntaje es la suma de tu promedio de prepa más lo que sacas en el examen de admisión, normalmente licenciatura en enfermería se mantiene más o menos igual y creo que el puntaje podría estar máximo en 153 puntos, licenciatura en enfermería, desconozco qué significa enfermería modalidad a distancia, me imagino que es 100% virtual, es algo nuevo, quizás pida 135 puntos y nivelación es cuando una persona que ya egresó hace muchos años de enfermería, vuelve a meterse con la intención de actualizarse en algunos procedimientos médicos, nivelaciones solamente para personas ya egresadas y si se fijan no hay ni siquiera rechazados, cuando tú veas este tipo de datos que hay 12 aspirantes, 12 admitidos, 47 aspirantes, 47 admitidos, significa que no hay rechazados, en modalidad a distancia y nivelación que es para personas que ya egresaron y quieren actualizarse en los procedimientos médicos ni siquiera hubo rechazados, ¿de acuerdo? entonces a ver, me voy a, este, dice, profe, terapia física ya es tomada como licenciatura, no, de hecho, terapia física y rehabilitación es un técnico superior universitario en Guadalajara, ¿de acuerdo? Entonces, miren aquí, entonces, presten mucha atención y voy a leer sus preguntas a los de CUCS, ¿sale? Voy a leer sus preguntas, bueno, dice Juan Pablo Estrada, yo hice ingeniería industrial y mi promedio es de 95, me sorprende que solo admitan el 21%, pero tienes muy buen promedio Juan Pablo, así que vamos a darle con todo, dice, ¿quién odonto? anda preguntando ahí Lidia, dice, profe, ¿en terapia física ya es tomada como licenciatura? No Manuel, terapia física es un técnico superior universitario, ¿sale? ahorita ya vamos a ir por CUCSUR, ya vamos avanzando, mi estimado Diego, yo hice trámite de licenciatura en terapia física, ¿cómo así? No, miren, a ver, terapia física, a ver, terapia física y rehabilitación no es licenciatura, es técnico superior universitario, ¿eh? En la Universidad de Guadalajara, terapia física no es licenciatura, ¿eh, chicos? No es licenciatura, es técnico superior universitario, es como una carrera técnica, pero superior universitaria, así, así, profe, ¿qué es un técnico superior universitario? Es como una carrera técnica, pero superior y universitaria, este, no es licenciatura, ¿eh? No es licenciatura, el título no sale como licenciado en rehabilitación, no, en terapia física y rehabilitación, no, es técnico superior universitario, ¿va? Aplica en el mismo examen de licenciatura, pero es técnico superior universitario, no es licenciatura, no existe terapia, licenciatura en terapia física y rehabilitación en la UDG, no existe, ¿de acuerdo? Bien, nutrición, calculo yo que máximo te puede pedir 160 puntos, podología, si pide, si ya aplicaron el examen 150 puntos, psicología, 166 puntos como máximo, médico, cirjano y partero, calculo yo que te va a pedir, calculo yo, los mismos 180 puntos a los que van a medicina, CUCS, TCU en emergencias y seguridad laboral, si ya aplicaron el examen, 135 puntos, prótesis dental igual, 135 puntos, radiología e imagen, que es técnico superior universitario, igual, 135 puntos, terapia física y rehabilitación, que es, que no es licenciatura, es técnico, si aplica en examen, aproximadamente como unos 155 puntos, esa es mi proyección y técnico superior universitario en terapia respiratoria, aproximadamente 140 puntos, ahí están, los puntajes proyectados del CUCS, a ver, déjenme leer sus dudas, CUCS está, ahorita ya vamos, ya vamos avanzando, dice, ¿desde cuándo? Desde el calendario 22, ¿sala hicieron licenciatura? Pues, José Ángel Trujillo, gracias por la info, la voy a revisar, la Universidad de Guadalajara la sigue publicando en el 21B como técnico superior universitario, si ya es licenciatura, lo voy a investigar y con todo gusto se los compartiré, ¿sale? Dice, profe, los filtros de diseño en interiores del próximo periodo ya van a ser presenciales, no lo sé, yo creo que van a seguir siendo virtuales, dice, estoy en una carrera y me quiero cambiar a otra, necesito darme de baja la carrera que ahorita curso, no 6GXTH, no necesitas darte de baja, puedes hacer trámite sin darte de baja, ¿sale? Bien, chicos de Cush, a ver, los que van a abogado, este va a permanecer más o menos igual, aquí me voy a ir un poquito más rápido, abogado semiescolarizado pediría como unos 140 puntos, antropología como unos 140 puntos, didáctica del francés, en este ni siquiera hay rechazados, en este no hay rechazados, en estos tampoco, en todos estos no hay rechazados, letras hispánicas, ha bajado un poco, pero creo yo que puede pedir como un 160, criminología un 145, escritura creativa pide aproximadamente 160, igual que letras hispánicas, estudios políticos y de gobierno pide aproximadamente 145, relaciones internacionales, en Cush, pide máximo 155 puntos, este como 135, que sería sociología, trabajo social, y estos no hay rechazados y ahí está chicos, ¿de acuerdo? Bien, ahora, me voy a brincar, me voy a brincar en los, en los centros universitarios regionales, me voy a brincar algunas carreras específicas como medicina, recuerda que puedes encontrar medicina en cuantos, que te va a pedir aproximadamente como un 179 puntos, ese es el que te puede pedir en, en los altos, también muchos demandan la carrera de veterinaria en cuantos, te va a pedir prácticamente lo mismo, 157 puntos, y por acá también hay cirujano dentista en cuantos que te puede pedir 165 puntos, aproximadamente, ¿de acuerdo? Ahí están los centros universitarios de los altos, algunas de las carreras, las demás, no creo que haya mucha, mucha diferencia chicos, en Cusciénega, en Cusciénega, no aparece la carrera de medicina, porque fue un proceso medio peculiar el año pasado, es decir, hasta que salieron las listas, se hizo un trámite nuevo, pero yo calculo que en Cusciénega, medicina, va a pedir como unos 172 puntos, ¿de acuerdo? 172 puntos, no aparece aquí Cusciénega, medicina, pero sí tiene la carrera de medicina, químico, farmacobiólogos, unos 155 puntos, es de los más demandados, como un 152 puntos por acá, y la carrera de medicina, si aquí tuviera que agregar yo medicina, como les comento, si aquí tuviéramos que agregar médicos, orejano y partero, déjenme anotarlo aquí, yo a la brava, aquí si tuviera que anotar médicos, orejano y partero, déjenme lo anoto, aquí le voy a poner medicina, medicina, si tuviera que anotar medicina, han de haber hecho trámites como unos 550 alumnos, admiten solamente a 40, y creo yo que el puntaje mínimo va a estar aproximadamente en medicina, en Cusciénega, como en 172 puntos, ¿de acuerdo? Esa sería mi proyección para medicina Cusciénega, déjenme ver si hay alguien que por acá me esté preguntando algo, ahí vamos ya casi a Cusur, sale, Cucosta, Cucosta es en Puerto Vallarta, chicos, Puerto Vallarta, voy a platicar de las más demandadas de Cucosta, que una de las más demandadas definitivamente primero es medicina en Cucosta, que te va a pedir aproximadamente 176 puntos, ha venido en aumento Cucosta medicina, también te voy a anotar por acá, la proyección de las demás no es tan alta, mira, arquitectura, no creo que te pida más de 140 puntos en arquitectura en Cucosta, y prácticamente son de las más altas que hay en Cucosta, que todas las demás no te va a aumentar muchísimo, prácticamente se mantendría estable, y las que sean menores a 100, te pediría como 130, 135 puntos, ¿de acuerdo? Costa Sur, no aplican examen en la Costa Sur, Costa Sur es, ¿cómo se llama? no aplicar un examen, que es en, ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre, ¿y dónde está la Costa Sur? Ahorita les digo, pero se me fue el nombre de la ubicación, Culagos tampoco tiene puntajes tan elevados, si se fijan, ingeniería bioquímica es de los más altos en Culagos, y creo que nos brincamos a Cusur, que es Ciudad Guzmán, chicos, Ciudad Guzmán, aquí si está, por ejemplo, Médicos Urjano, te pediría 178 puntos en Ciudad Guzmán, de ahí creo que la más alta de Guzmán es, me parece que es, según yo había, según yo había, ¿cómo se llama? Acaban de abrir odontología en Guzmán, pero no la encuentro, no la encuentro, no la encuentro, pero era una de las más altas, que si ya se abrió odontología en Guzmán, te pediría como 145 puntos, y finalmente, Kutonala, chicos, Kutonala, a ver, por si ahorita se me escapó alguna, poderse las platicar, Kutonala, 178 puntos en medicina, y los demás de Kutonala, pues ya no son tan altos, arquitectura, te pediría como unos 165 puntos, y ahora ya se aplicó examen, igual que ciencias forenses, aproximadamente 165 puntos, son de las más altas de Kutonala, si gerontología ya pidió, te pediría, ya aplicó examen, te pediría como unos 160 puntos, igual que nutrición en Kutonala, a ver, díganme cuál, dice, ¿ya pasó Kux? Ya, Flor, este, ya, ya pasé Kux, este, ya me dio miedo, dice Eli, dice, muy bien, dice, profe, Kusura en psicología más o menos, cuántos puntos pide, Kusura en psicología, ah, si te piden aquí ya, puntaje sería como un 155, ¿sale? Ahí ya me, me lo brinqué, pero ahí está, Kusura en psicología, ahí está, ya te lo, ya te lo anoté con mucho gusto, va, dice, ¿cuánto en abogado, Andrea? Abogado como unos 100, 150 puntos, ¿sale? Muy bien, muy bien, muy bien, ya pasé los de Kuse, ahorita se los regreso, negocios en Kusur, a ver, negocios en Kusur, negocios, negocios internacionales, también te pedirá casi lo mismo, como 145 puntos, no aumentaría, ¿de acuerdo? Medicina Kutlajo, Medicina Kutlajo, ah, de veras me hace falta Medicina Kutlajo, acá está abajo, Medicina Kutlajo, chicos, 174 puntos, esa es mi proyección para Medicina Kutlajo, ¿sale? ¿ya pasé Kusciénega, ya, ya pasé Kusciénega, este, relaciones internacionales, ya los pasé, chicos, dice, ¿cuánto sería para Ingeniería Civil en, en, en Kukosta? En Kukosta, Ingeniería Civil, déjenme irme a Kukosta, Kukosta, Ingeniería Civil, ¿a poco hay Ingeniería Civil en Kukosta? Ingeniería Civil en Kukosta, aproximadamente 145 puntos, esa sería la proyección, ¿sale? Este, Kusi, Kusciénega, Contaduría, Contaduría en Kusciénega, te pediría aproximadamente como unos 145 puntos también, ¿de acuerdo? Terapia física en Kutlajo, ah, terapia física en Kutlajo, vamos a irnos a Kutlajo, vamos a irnos a Kutlajo, terapia física y rehabilitación, terapia física y rehabilitación, fíjense que terapia física y rehabilitación en Kutlajo, es cuatrimestral y no creo que te pida más de 135 puntos, esa sería la proyección, ¿de acuerdo? Ingeniería en videojuegos en Kukosta, a ver, vamos a ver, Ingeniería de videojuegos en Kukosta, Kukosta, Ingeniería en videojuegos, te pediría aproximadamente 145 puntos, esa sería una proyección, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien, dice Mercadotecnia en Kusea, ya lo habíamos revisado por acá en Kusea, pero Merca en Kusea, 152 puntos sería la proyección, ¿de acuerdo? 152. Mecatrónica en Kutlajo, a ver, vamos a ver en Kutlajo, mecatrónica, mecatrónica en Kutlajo, no la encuentro, a ver, biomédica, mecatrónica, aquí está ya aproximadamente lo mismo, 150 puntos, ¿de acuerdo? Esos, esa sería la proyección, dice, profe, esos son los puntajes mínimos, el que aparece a un lado, es lo que pidió hace un año, y este de aquí que les estoy anotando yo, sería como mi proyección, ¿de acuerdo? Esa es mi proyección, en Kuxodontología, ya se las había puesto por acá, Kuxodontología, odontología de cirujano dentista, 169 puntos aproximadamente, en Kux, Nutrición Kux, también 160 puntos, por acá está chicos, letras en Cusur, a ver, letras en Cusur, ese no lo puse, letras en Cusur, letras hispánicas, si ya con, ya con examen de admisión, máximo 140 puntos, máximo 140, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien, nanotecnología, pero dime dónde, por favor, Maldonado, creo que es en Kutonalá, creo que es en Kutonalá, nanotecnología, ingeniería nanotecnología, serían aproximadamente 150 puntos, esa sería la proyección, mi estimado José Fernando, si es en Kutonalá, ¿de acuerdo? Dice, profe, relaciones internacionales, me parece que ese está en Kux, relaciones internacionales, aquí ya lo habíamos puesto, 155 puntos, dice, profe, este, terapia física en Kux, también es cuatrimestral, no Itae, terapia física en Kux, es semestral, la única que es cuatrimestral, de terapia física, es en Kutlajomulco, terminan más rápido, este, ahí está, muy bien, chicos, este, arquitectura quad, rápidamente se los comento, arquitectura quad, 167 puntos, esa es la proyección, chicos, para terminar, para terminar, ya nada más, quiero comentarles rápidamente, cuáles van a ser, los calendarios de trámites, del próximo semestre, porque sé que muchos alumnos, de repente, ven este contenido, y se van a preparar, para el próximo semestre, muchos de ustedes, están esperando, el dictamen de admisión, el día de mañana, nos vamos a conectar, en la noche, pero también quiero platicarles, a los que van a aplicar, ya, su dictamen de admisión, cuál va a ser, perdón, a los que van a hacer trámite, para el próximo semestre, cuáles son las fechas, así que ahí va, te los platico, aquí están, calendario de trámites, para el año, 2023, ¿qué significa el 2023, profesor Luis? Es cuando las personas, inician en enero del 2023, la universidad, ¿cuál es tentativamente, el periodo de trámites? se va a abrir, se va a abrir a partir del día, primero de septiembre, y va a terminar el 30 de septiembre, te vas a registrar, en la página, de escolar.udg.mx, lo haces en línea, desde cualquier parte, de la república, donde estés, te registras para el, te registras, para el próximo semestre, 2023, ¿a? Después de que te registras, tienes que pagar, tu orden de pago, que más o menos, cuesta como 950 pesos, el derecho examen, y después de que pagas eso, te va a pedir, que cargues tu foto, tu huella y tu firma, eso se hace de manera digital, desde donde estés, no tienes que venir a Guadalajara, para hacer ese proceso, lo haces de manera virtual, para cargar tu foto, tu huella digital, del índice derecho, porque muchos suben el pulgar, profe, subí el pulgar, es el índice derecho, con el que te pican las orejas, con el que te pican las costillas, no con el, no con el pulgar, es el índice derecho, y tu, y tu firma, se sube, a la plataforma, para que puedas, generar un documento, que es como tu, pase de examen, posteriormente, cuando se calcula, que va a ser el examen, el día 12 de noviembre, es fecha única, la universidad de Guadalajara, solamente aplica, una sola fecha del examen, y lo hace de manera presencial, profe, no hay posibilidad, que sea virtual, no, es presencial, ahí si tienes que venir, a Guadalajara, o a la sede, a la que estás haciendo trámite, de acuerdo, entonces el examen, es de manera presencial, para el sábado 12 de noviembre, profe, y después de hacer el examen, que después del examen, tienes que subir, tus documentos, muchos de los que están esperando, el resultado en este momento, subieron sus documentos, para que la universidad de Guadalajara, contabilice su promedio de prepa, con el examen de admisión, y puedan competir por un lugar, entonces, también hay un periodo, para subir documentos, pero es después de tu examen de admisión, y finalmente, y finalmente, después de subir tus documentos, tienes que esperar el dictamen, que tentativamente sería, el lunes 9 de enero, del año 2023, para que inicies tu vida, como universitario, como universitaria, como un león negro, el día 16 de enero, de acuerdo, entonces chicos, ese es el calendario, para los que van a hacer trámite, para el año 2023, y pues bueno, quería compartírselos, para que tengan en mente, las fechas, también, si de repente alguien, me va a decir, profe, lo que pasa es que, hice trámite, pero no subí mis documentos, vas a tener que volverte a registrar, de acuerdo, entonces, así es la cosa chicos, así es la cosa, vale, bien, entonces, ahí está, dice, profe, este, porque hay un aumento, en los puntajes de este semestre, lo que pasa, es que en el calendario, en el calendario B, en el calendario B de la universidad, es cuando egresan, la mayoría de estudiantes, de todas las prepas, es decir, los que egresan, no solamente aquí de Jalisco, los de Michoacán, los de Sinaloa, de todo el país, egresan, y todos hacen trámite, en el calendario A, como, como hay menos aspirantes, los puntajes tienden a bajar un poquito, sale, entonces, en calendario A es más bajito, en calendario B es más alto, porque hay más aspirantes, en calendario B son cerca de 60, 60 mil aspirantes, mientras que en calendario A son como 45 mil, de acuerdo, chicos, terminamos, terminamos este live, gracias a todos por conectarse, un saludo a todos que están en la comunidad de Profe Luis Conchas, acá en YouTube, o por Facebook, les mando un fuerte abrazo, chicos, mañana sale el dictamen de la UDG, así que, el día de mañana vamos a estar conectados, para compartir con ustedes, pues un poquito, un rato, sé que de repente está como el nerviosismo, así al dolor de piel, no sabes ni qué hacer, ya no sabes ni, ya estás harto de ver, de ver series, de ver videos de gatitos, bueno, los videos de gatitos nunca aburren, pero, si quieres conectarte un ratito, estar platicando con nosotros, estar en vísperas, de cuando la Universidad de Guadalajara publique la Gaceta, conéctate con nosotros, vamos a estar a las 11 de la noche, el profesor Carlos Lora, y tu servidor, profe Luis Conchas, vamos a estar acá en los canales, Carlos también tiene una transmisión antes, yo también me voy a conectar un poco antes, entonces, tenemos por ahí una programación, para estarte compartiendo contenidos, estar un poquito cerca de ti, resolviéndote algunas dudas que tienes, y sobre todo esperar a que salga el dictamen de admisión, y pues desearte lo mejor de lo mejor de lo mejor, déjame te digo que, en ocasiones, nosotros queremos controlar algo, que no está dentro de nuestra zona de control, es decir, el resultado que va a salir mañana, la Universidad de Guadalajara ya está en un archivo de Excel, ese resultado, no creas que, porque prendas una veladora ahorita, sé que va a sonar medio gacho mi comentario, pero no porque prendas una veladora ahorita, o porque mañana a las 12 de la noche, prendas una veladora, va un ente poderoso a llegar acá, a modificar la computadora, y va a cambiar el resultado, te soy honesto, el resultado ya está, y la Universidad de Guadalajara es muy posible, que lo tenga desde hace mucho tiempo, es posible que lo tenga desde hace un mes, nada más le gusta hacerla como de emoción, entonces, en este momento, tú ya no puedes modificar absolutamente nada, y tienes que tener en mente, que puede haber cualquiera de los dos resultados, cualquiera de los dos, y tienes que tener esa fortaleza, mental y emocional, y física y espiritual, y todo lo que tú quieras, pero tienes que ser fuerte, porque existe cualquiera de los dos escenarios, el escenario que queremos, y el escenario que no queremos, pero déjame te digo, que si es el escenario que quieres, que es ser admitido, tienes que disfrutarlo al máximo, y te va a sonar medio extraño mi comentario, pero si es el escenario, de no admitido, también tienes que disfrutarlo al máximo, ¿por qué razón? porque es un día especial de tu vida, aunque sea lo que, aunque sea el resultado, no sea el resultado que tú esperabas, es un día especial de tu vida, y tienes que disfrutarlo al máximo, te va a doler posiblemente, pero tienes que disfrutarlo, ¿por qué razón? porque solamente vas a vivir, una sola vez en tu vida, el día 10 de agosto, y el día 11 de agosto del año 2022, y lo tienes que disfrutar, no hay otra, pero a partir de ahí, tienes que construir un futuro, y quiero platicarte de eso mañana, mañana en esa transmisión, que vamos a tener a las 11, y el profe Carlos desde las 8 y media, yo a las 7 pm, entonces vamos a tener varias cosas, para compartirte, porque quiero que estés listo, lista, para cualquier situación, y sobre todo que sepas, que queremos acompañarte, que quiero estar cerca de ti, para que me compartas, tu alegría y tu tristeza, porque créanme, es un día de, con mucho, con mucho contraste, para mí es un día con mucho contraste, los chicos que me dicen, profe lo logré, y los chicos que yo sé, que le echaron un chingo de ganas, pero chingo de ganas, pero todavía no fue su momento, entonces quiero acompañarte, porque es un día de muchos contrastes, y quiero estar cerca de ti, así que, si tienes oportunidad, mañana te veo, va a tener, voy a tener yo una transmisión a las 7, de 7 a 8, luego el profe Carlos va a tener otra transmisión, en su canal, y luego vamos a tener la transmisión oficial, a las 11 pm, te espero, ¿de acuerdo? Chicos, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, y, de verdad, de verdad, tenemos que transformar, nuestra realidad, mañana te voy a platicar, de un par de cosas, personales, que me han ayudado, a, a tratar de cambiar, un poco mi vida, y te las quiero compartir, con mucho cariño, porque, de eso se trata, no eres la misma persona, la persona que eres hoy, no es la misma persona, que vas a ser mañana, ni la que vas a ser pasado mañana, ni la que vas a ser dentro de un año, eres una persona cambiante, cuando una persona te dice, ¿cómo has cambiado? dile, muchas gracias, es verdad, porque las personas, estamos destinadas a cambiar, y quiero que ese cambio, en ti, si algo, quiero que te lleves, de este canal, de profe Luis Conchas, es que eres una persona, que tiene la capacidad, de cambiar, y siempre buscar, al menos, una mejor versión, un poquito, aunque sea un poquito, una mejor versión, de lo que eras el día de ayer, así que, te voy a compartir, algunas cosas del día de mañana, con mucho cariño, y te espero, en la transmisión, va, chicos, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, y, mañana, es un día especial, dice, profe, ¿quieres ser mi psicólogo? no chicos, porque no soy psicólogo, soy ingeniero, pero, puedo ser su tutor, fíjate que hay una gran diferencia, entre, ser un mentor, y ser un psicólogo, un mentor, es una persona, que a través de, de sus problemas, porque yo no soy una persona, perfecta chicos, yo soy un ser humano, igual de roto, que ustedes, así como, te lo estoy compartiendo, yo tengo mis propios problemas, y estoy igual de roto, que tú, yo, yo tengo las mismas frustraciones, que tú, tengo la misma, el mismo problema, de querer ponerme a hacer las cosas, igual que tú, pero, trato de compartirte, lo que, lo que he podido cambiar, en mi vida, entonces, no, si no soy tu psicólogo, al menos si soy tu mentor, en lo que puedo, compartirte, mi muy humilde opinión, porque no soy una persona, perfecta, ni tampoco tengo la posibilidad, de decirte que hacer, pero si te puedo mostrar, con mi ejemplo, que con mucha, pinche tenacidad, puedes lograr, superar cualquier reto, yo no soy la persona, más inteligente, que vas a conocer, vas a conocer, a muchísimas personas, inteligentes, pero nunca vas a conocer, a nadie tan aferrado, como yo, eso te lo puedo asegurar, así que chicos, nos vemos, cuídense de mucho, ya me voy, ahora sí, ya me voy, hasta mañana, mañana es un día especial, y les mando, un fuerte, muy muy fuerte abrazo, tómense un cafecito, a mi salud, cuídense, y mañana nos vemos chicos, hasta luego.